Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Dazón. Bienvenidos a la Wofa Women's Champions League. Segundo partido de la fase de grupos en este Grupo C, donde se enfrentan el CUC danés y el Barcelona. En directo del Capelli Sport Stadium en Dinamarca, donde en apenas unos minutos va a arrancar este nuevo encuentro de la Champions. Primera presión ahora del CUC, es buena, ojo, porque se puede marchar, Flo lo hace a la carrera también, se lo va a intentar impedir Enger dentro del área. Intentaba ponerla atrás, el balón es bueno, la parada es atrapándose en segunda instancia, madre mía la que ha tenido ya el CUC en el primer minuto de partido. Segundo 35, llegó desde atrás, se ha confiado muchísimo la defensa del Barça. La pérdida ahora en el campo propio, la recupera Hansen, que se mete hacia adentro la Noruega, madre mía, como le dejen espacio, Hansen dentro del área, Hansen, Hansen, Hansen. Marquise paró el primero, pero ya veníamos avisando de que esta jugadora es peligrosa y además está también en un estado de forma increíble. Y pasa el espacio que se lo puede comer la defensa del Barça, la capitana es Alessandra Paños, Garusa, salió Marta Torrejón para cortar ese balón. De nuevo la defensa del Barça, que se duerme en un balón a la espalda, Garusa que se viene arribísima. Balón colgado al segundo palo, con el remate y el balón queda muerto, no lo saca nadie, Garusa. De nuevo se chocó la defensa del Barça, creo que fue Nengen. Y la centrocampista hoy, haciendo de delantera, ha vuelto a tener ese balón en su pierna izquierda. Es Martens que encara y que se marcha perfecta por banda izquierda, la puede poner, lo hace al segundo palo. Y la mala que entraba el remate, le cayó a Melanie Serrano y en y hermoso que disparó, casi de primeras. Se equivocó ahora Melanie Serrano en esa posesión y es Pocorni quien la pone al espacio para que corra Flow. El balón es bueno para Pocorni, va a llegar Pocorni, salió antes Sandra Paños, queda muerto. ¡No! Se tiró Pereira para impedir el primer gol del CUP, que lo está mereciendo, que lleva tres. Y ha tenido que ir al suelo la central hoy del FC Barcelona. Ahí, ojo porque está solísima Flow, puede armar la carrera entre Pereira. Flow que se marcha perfecto, se mete hacia afuera. El disparo de la delantera del CUP, que lo vuelve a intentar una vez más el conjunto danés, poniéndole las pilas al Barça. La cuelga, precisamente para Jenny, que la baja, que espectacular. Dar el control de Jenny por encima de la portería de la guardameta del CUP. Eso sí, en el área, sí, ese es territorio Jenny Hermoso. Por ahora lo sigue intentando el conjunto danés, que ha estado a punto de recuperar una nueva pérdida de balón del Barça. Balón colgado ahora para Rolfo, le cae a Jenny Hermoso, pierna izquierda, la puede poner atrás, puede disparar. Llegó desde atrás, Lique Martens, para finalizar jugada Jenny Hermoso, que mira con cara de, yo creo que yo podía hacer algo ahí también. También ha llegado Patrick Ijarro, que combina con Aitana Bomatí, buscando al espacio de Hansen. Hansen, que la cuelga, punto de penalti, el remate de Jenny Hermoso. Llegó algo flojito, con la cabeza para Marquís. Dominando, precisamente, con la capitana, con Carusa, recupera ahora bien a Aitana Bomatí. Y eso puede ser peligroso, porque está descolocado el CUP. Aitana, metiéndose hacia adentro, tiene a Jenny, tiene a Martens, estaba bastante sola Martens. Recibe Martens dentro del área, ¡el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Rolfo, llegó desde atrás, en una jugada que pillaba a la defensa del CUP descolocada. Y Martens, que pone ese balón perfecto para que llegue desde atrás, Fridolina Rolfo. Y pone ese 0 a 1 en el marcador, abre la lata el Barça. A pesar de que le estaba costando mucho al conjunto de Jonathan Giraldez. Ojo, remate de nuevo de Rolfo La intentaba pillar por ahí En segunda instancia Martens La tiene Martens Martens que se mete hacia adentro Puede armar la pierna El disparo Algo desviado por la portería de Marquise Pero buena la intención de la jugadora de Países Bajos Ganando confianza el Barça Con la cabeza Hansen Trabaja con alguna complicación Ahora la central es Benzen Se equivoca, la tiene Rolfo en la frontal Se lanzó Marquise Realizando ahí una palomita para parar Se disparó el error en la salida de balón De la central del Coug La pide Hansen en el otro lado Y decide jugar con la Noruega Solísima La banda derecha La etapa Mark Batson Con espacios de nuevo Hansen Atrás El remate de Aitana Porque poquito no ha entrado ese balón Se lamenta la centrocampista del Barça Espectacular la calidad de Patrick Guijarro Ojo ahí a Jenny Hermoso Y eso es penalti a favor del FC Barcelona La jugada era rarísima Jenny Hermoso que se queja Del brazo, del hombro De la caída más bien En ese encontronazo con la capitana del Coug Que se lamenta y de qué manera Ha hecho un auténtico partidazo Está prácticamente al borde de las lágrimas Podemos estar ante el primer gol de Jenny Hermoso En esta temporada Puede ser en Champions Los aplausos del Coug Los pitos también intentando poner nervios a Jenny Hermoso Enfrente está Marquis La de concentración Pausa en el partido Se prepara Jenny Hermoso a la carrera Gol, 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 gol De Jenny Hermoso Que pone el primero en su cuenta particular En esta temporada También en la Champions Recuperada de la lesión La sonrisa de la delantera Que vuelve a haber portería Se va a acabar el partido Y eso es lo que señala la colegiada Se acaba el encuentro Gana el Barça 0 a 2 en Dinamarca En un partido en el que las cosas no salieron Como seguramente tenía planeado Jonathan Giraldes Con muchos cambios en el once inicial Pero a pesar de que no han hecho un buen encuentro En el día de hoy El Barça se lleva los tres puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!